Y me levanté recordándote, aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote, amor, lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer, que me robó el corazón Aunque tú no estás, yo te sigo pensando, yo te sigo buscando Y por más que me intento, no te puedo olvidar, aunque tú no estás Yo te sigo pensando, yo te sigo buscando Y por más que me intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me van los días, si no vuelves Se me van las noches si no vuelves, si tú no vuelves, si no vuelves Se me van las noches si no vuelves, si tú no vuelves Fafírate mami, tienes que nadarme, arriesgarte de mí, tienes que nadarme Porque tú me dices lo que me trae, que tú soy el sonido que me deberás Fafírate mami, tienes que nadarme, arriesgarte de mí, tienes que nadarme Porque tú me dices lo que me trae, que tú eres el sonido que nadie me va Hace mucho tiempo que te perdí, pero tu respuesta sigue que regal No hay un gritante que no piense en ti, amor Lo que yo viví con tu persona no te denombre, no hay duda que yo soy tu hombre Tu amor, que me rompe el corazón, aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida, si no vuelves Se me van los días, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Se me van los días, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Si tú no vuelves Fafírate mami, tienes que nadarme Arriesgarte mami, tienes que nadarme Porque tú me dices lo que me trae, que tú eres el sonido que nadie me va Vamos a mirarte, mami, tienes que matarme Arrégate, mami, tienes que matarme Porque tú me dices lo que me marcas Es un beso rico que la Dios me da ¡Ey, te lo he hecho! ¡Oye! Mejor que sea ahora ¡Oye! ¡Ya me lo dije! ¡No! ¡No! ¡Prende y fresco! ¡Oye! ¡Alexander! ¡Es monacha! ¡Dejándote la marca! ¡Vamos!